Buenas tardes con todos, en esta oportunidad daré a conocer mi anuncio publicitario del museo de sitio Julio Cetello. En este anuncio verán todo tipo de lección que hay en este museo donde más muestran mucho sobre nuestros antepasados. Hoy en día observamos de cómo la pandemia del COVID-19 afecta el turismo en nuestra comunidad, ya que algunas personas tienen el temor de contraer este virus y ya no van a esos lugares turísticos que son parte de nosotros y de nuestra identidad. Lo cual nos ha ocasionado muchas pérdidas económicas, también afecta a la salud y a las personas que solo viven el turismo y algunas personas que quedan desempleadas por el riesgo de ser contagiados. Gracias. 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 Gracias.